Un misterioso espectáculo recorrió el casco histórico de Agüímez para celebrar la noche de los finaos en el encuentro Gran Canaria en Negro, organizado por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüímez, que contó con la participación de unos 500 jóvenes venidos de todos los municipios de Gran Canaria. La magia y la tradición inundaron las calles del casco la noche del 31 de octubre entre las 7 de la tarde y la medianoche, con cuentacuentos que rememoraron las historias que contaban los antepasados de las islas en esta fecha, uniendo así las tradiciones vinculadas a los difuntos, como el asadero de castañas y cochafiscos, a las representaciones teatrales, la música o los pasacalles. Los jóvenes de entre 14 y 30 años disfrutaron de una ruta gastronómica típica de la noche de los finaos que ofrecieron los restaurantes y bares del casco histórico. Tras el recorrido callejero tuvo lugar el espectáculo final en la Plaza del Rosario, con el actor José Carlos Campos como maestro de ceremonias, la participación de colectivos culturales y del carnaval, grupos de percusión y la actuación de la cantante Tania Gil, acompañados por más de 60 personas, entre figurantes y voluntarios. El futuro de un mundo libre, sin cadenas, sin nadie que nos atrase, un mundo en paz.